Hola, hola amigas, amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Mayra, bienvenidos al canal de Kitty Club TV. Ay, amigas, la verdad, le desean, wow, que vengo acelerada, vengo emocionada. Ay, les quiero contar todo, 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 todo. Voy a empezar diciendo que Fuller es una empresa mexicana que se dedica a la venta por catálogo. Pero, literal, vamos a encontrar de todo tipo de productos. Para los caballeros, vamos a encontrar herramientas para que hagan mantenimiento a la casa, vamos a encontrar productos para los niños, para el hogar, para la cocina, para el baño, para la organización, cosméticos, perfumes, y bueno, durante estos años, Fuller nos ha consentido a las Kitty Pants con perfumes de Hello Kitty. Es una cosa increíble, maravillosa, y vean, la botella es simplemente espectacular. Este, de hecho, es el primer perfume que salió de Hello Kitty, y bueno, pues aquí lo tengo. Normalmente me compro dos, uno para la colección y uno que estoy usando, y bueno, pues este aquí, ahí va, ahí va. Y bueno, amiguitas, la verdad es que a mí me han gustado muchísimo los perfumes de Hello Kitty de Fuller. Siento que el aroma, el fijador, la verdad que funciona muy bien para el precio que manejan este tipo de perfumes, que son económicos. Siento que dura bastante el aroma, me gusta muchísimo. Y en total han sacado nueve perfumes de Hello Kitty, pero en notas o en aromas diferentes, son ocho. Solamente que de este original sacaron uno en modalidad glitter, pero es exactamente el mismo aroma. Entonces, botellas de Hello Kitty, de perfumes de Fuller, son nueve en total. Si tú quieres tener la colección completa, son nueve. Y de My Melody sacaron dos perfumes, pero esos sí son notas diferentes. Y recientemente sacaron uno en modalidad glitter, pero les digo que realmente el aroma es totalmente diferente. Entonces, estamos hablando que a lo largo de todos estos años tenemos once perfumes de Hello Kitty y Sandrio de Fuller. La verdad es que afortunadamente he logrado conseguirlos todos y estoy súper, súper feliz. Y bueno, pues resulta que hace poquito se empezó a dar ahí la noticia de que iban a sacar un nuevo perfume, como un nuevo aroma de nuestra hermosa Kitty Blue. Y este perfume se llama Starlight. Hoy fue la fiesta de lanzamiento y a quién creen que invitar. Si ustedes están conmigo en Instagram, por supuesto saben que ya estuve ahí en el evento. Vamos llegando aquí a casita. Les digo que por eso me siento así como acelerada y venía platicando con Mau. Y le decía de cosas porque en esta ocasión pues Mau no me pudo acompañar. La invitación era solamente de una persona. Me sentí un poquito nerviosa. Les tengo que confesar, pues no sé, el estar sola en el evento. Bueno, sin Mau, ¿no? Obviamente iba a haber más gente. No sé, me sentía un poquito. Me faltaba Mau. Me faltaba Mau en resumen. Entonces iba un poquito nerviosa, pero dije, bueno, voy a disfrutar el evento. Estuvo muy bonito. Para empezar, el recibir la invitación, o sea, yo no me la podía creer. Hace unas semanas recibí un mensaje de, May, queremos que estés con nosotros en el evento. Ay, no. No paraba de sonreír. Fíjense que cuando fue el lanzamiento del último perfume que salió, que fue el bifásico, el moradito, vi varias publicaciones y fue así como que, uy, estaría padrísimo que algún día yo pueda estar en un evento así de fuller. Estaría increíble. Y cuando me llegué a la noticia, ay, no lo podía creer. La verdad es que sonreí. Le di gracias a Dios porque son detalles, son cositas que me hacen sentir bonita, especial. Son regalos. Regalos que él me da para ser feliz. Entonces, la verdad que estaba muy contenta. Muchas gracias, Fuller, por volver a ver mi cuenta, por invitarme. La verdad que, ay, no sé. La verdad me sentí muy, muy feliz. Y también les quiero contar que mi amiguita Dana, precisamente con quien he estado comprando últimamente las cositas de Fuller, en alguna ocasión me dijo, May, a ti te deberían de invitar a las fiestas. Y yo así creo que, ay, por supuesto que me encantaría ir. Y ahora que compré con ella, este, hice, he hecho varios videos de mis compras. Entonces, ella en un, en un video, ella comentó, ay, ojalá te invitaran, May, tú deberías de estar en la fiesta de lanzamiento. En ese momento yo ya tenía la invitación, pero sentí tan bonito de sus buenas vibras, sus buenos deseos. Y sé que muchas de ustedes también me desean cosas bonitas, pero de repente veo el comentario de Dana deseándome cosas bonitas. Fue así como que guau, 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 guau. Y pues el tener ya la invitación para la fiesta fue una cosa especial. Y bueno, pues les quiero compartir un poquito de lo que fue la fiesta. La verdad que me la pasé súper bien en Instagram. Estuve dejando varios en vivos. Nos la pasamos súper bien. Fíjense que estuvo muy padre porque ya cuando llegamos, estaba como dividido el evento. Hagan de cuenta que sí había gente de redes sociales, coleccionistas, y en otra parte estaba toda la gente de Fuller, gerentes, coordinadoras. Hubo un momento en donde me presentaron al director general, que estuvo súper padre. Y fue así como que, mira, es la Kitty Fan. Porque yo me senté en una mesa de la directora, de las gerentes, de las coordinadoras. Entonces estuvo súper padre porque yo escuchaba como todo su trabajo de lo que han hecho. Y ellas escuchaban el cómo nosotros como fans de Hello Kitty disfrutamos todo esto que ellos van sacando. Hasta me invitaron a ser vendedora. Me están convenciendo. Me contaron de varias promociones que van a salir. Y yo así como que, oh my God. Y me contaron que vienen más cosas de Hello Kitty. Y yo así de, wow, está padrísimo. Entonces la verdad yo me la pasé súper, súper bien. Y bueno, pues les voy a dejar algunos clips de lo que estuvimos viviendo en la fiesta. Y terminando, vamos a ver qué fue lo que me gané, amigas. Porque estuvieron regalando tantas cosas que, oh, y por eso les digo que yo venía en el carro así como que bla, 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 bla. Todo acelerado. Hola, amiguitas. Bueno, pues ya estoy aquí en Foro Roma Norte. Aquí es donde va a ser el evento. Estamos esperando para entrar. Y bueno, pues ya, vean, me traje el moño que acabo de comprar el día de hoy con Connie. Y en Connie está el kawaii. Y bueno, pues la verdad que está súper bonito. Y la verdad estoy nerviosa, amigas. Es mi primer evento de Fuller. Entonces estoy como un poquito nerviosa. Gracias a Dios llegamos. Pensé que no íbamos a llegar. Y bueno, pues ya nos están llamando. Ya estamos listos. Nos están viendo la lista de asistencia, amigas. Y así se ve el lugar. Se ve bonito. Como decorado de Halloween. Aquí estamos formados. Bienvenidas. Bien, amigas. Uy, vamos entrando. Guau. Vean qué padre. Decoraron increíble. ¿Qué creen, amigas? Se tardaron un poquito en encontrarme. Ya me estaba dando el nervio. Decirí o no. Gracias. Gracias. Guau. Está padrísimo el bar. Vean. Decoraron increíble. Pero bueno. Hello Kitty es allá arriba. Entonces, vámonos. Escaleras. Escaleras. Ay, huele delicioso. Guau. Está la Kitty, amigas. Vean. Vean qué hermosa. Vean qué hermosa. Guau. Kitty Blue hermosa. Y bueno, amigas. Ya estamos aquí donde va a ser el evento de Fuller. Para el lanzamiento del nuevo perfume Starlight. Decoraron súper bonito. Vean así con flores. Súper hermosos por la temática. Y tenemos varios stands para tomarnos fotitos. Tenemos esta. Tenemos esta otra. Que se ve súper genial. Y por allá vemos el nuevo perfume. Yo le veo como tonos lilas, verdes. No sé. Ya al ratito lo vamos a conocer. Esta cabina para tomarnos fotos. Ahorita voy a pasar. A ver si alguien me ayuda. Porque bueno, el día de hoy vine solita. Entonces vamos a ver si alguien me ayuda a tomarme fotitos. Vean acá tenemos esta otra Kitty. Aquí como para jugar o no sé. Está súper padre. Y bueno, pues ahorita sigue llegando la gente. Aquí nos estamos acomodando poco a poco. Nuestra hermosa Kitty que está preciosísima. Veanla. Me voy a acercar para que vean un poquito más su vestido. Vean qué hermosa está. Súper, súper linda. Veanla. Verá que está preciosa. Ay, me encantó, me encantó, me encantó. Y bueno, pues así el evento. Con cuidado porque hay muchas escaleras. No me vaya a caer. Y vaya a quedar súper padre en el video. Y bueno. Pues así vamos con el evento de Hello Kitty. Puller. Nuevo lanzamiento de perfume Starlight. Súper padre. Y bueno, pues creo que es un evento como para, pues sí, adultos, amigas. Porque va a haber bebidas. Coctelería. Y bueno. Padre. Y la verdad estoy súper contenta. Yo me traje mi moño Kitty, súper bonito. Estoy súper contenta y gracias a Puller por esta invitación que no me esperaba. Pues vamos a ver cómo se va dando el evento poco a poco. Y bueno, pues aquí me las traigo conmigo, amigas. La verdad que estoy súper, súper feliz. Vamos a tomarnos fotos. ¡Kitty! ¡Bravo! ¡Bravo, Kitty! ¡Bravo, Kitty! ¡Bravo, Kitty! ¡Bravo, Kitty! ¡Bravo, Kitty! Aquí estoy con un teléfono en vivo. Otro grabando para el canal. Está un poquito oscuro, amigas. La verdad. Entonces no se ve muchísimo. No se luce. Pero bueno, vean por acá. Está nuestra hermosa Kitty Blue. ¡Kitty! ¡Por acá, Kitty! ¡Kitty, por acá! ¡Por acá, Kitty! ¡Hola! ¡Kitty, Kitty, Kitty, Kitty! ¡Hola, Kitty hermosa! ¡Bravo! ¡Veanla, qué hermosa, amigas! ¡Bravo! ¡Hola, hermosa! ¡Wow! Bueno, amiguitas. Estoy aquí en el evento. El lanzamiento de Starlight. Nuevo perfume de Hello Kitty Valcule. Esto es que no me la creo que me invitaron. Estoy súper feliz. La verdad es que estoy en una mesa con todos los clientes, lectores, de húder. ¡Wow! Esto es que no me la creo. Bueno, porque está preciosa nuestra Kitty Blue. Está Kitty Blue, amigas. ¡Veanla, qué bella! Pues me inspiré en lugares muy remotos, como es el Polo Norte, y donde se pueden ver justamente ese fenómeno espectacular que son las auroras boreales, que ya les contó Diana un poco sobre eso. y en mi proceso creativo lo que me gusta hacer es combinar los colores con materias primas olfativas. En este caso, quise transcribir estos colores increíbles de las auroras boreales, que son tonos verdes, aqua, un poco morados, azules, con dos acordes muy especiales. El primer acorde es un acorde de moras heladas. ¡Wow! ¡Vale riquísima, amigas! Súper dulce, acidito. ¡Un poco dulce! ¡Un poco dulce! No, que le da como más cuerpo exactamente a la fragancia. ¿Ya todos la tienen? ¡Sí! ¿Les gusta? ¡Sí! ¡Está delicioso! ¡Azidito, dulce! Bueno, esa es la primera parte, ¿sí? De la fragancia. Y les hablé de otro acorde importante para evocar esta parte verde-acqua. Pues me inspiré en una nota de melón, melón verde, melón acoso, como melón cristalizado. Y justamente esta segunda nota de melón se combina súper bien con la primera de moras heladas y le da un toque súper divertido, como chispeante, como esta idea de un poco cítricas y almizcladas, como les decía. Pero no les digo más, mejor huelan un starlight. ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Gracias! 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 ¡Esa me gusta! Estaba muy padre, amigas. La verdad que la Kitty la vistieron de una manera espectacular. Sí, no tenía que ver con los tonos del perfume, pero fue una cosa espectacular. La verdad es que se veía hermosa, bella. Lo único que siento es que el lugar estaba demasiado oscuro. Pues como al final era un bar, siento yo que ese lugarcito sí estaba muy, muy oscuro. Creo que nos hubieran puesto un poquito de luz. Hubieran estado mejor los videos, ¿saben? Porque siento que todas estábamos como un poquito desesperadas de la luz, de que se veía muy oscuro, que se veía pixeleado y como que no lográbamos hacer como tomas bonitas, no sé. Pero ya después en el carro cuando estaba viendo algunos videos dije, no, sí se ve bonito, sí se ve padre. Nos dieron ahí como canapés y digo nos dieron porque yo la verdad no pude agarrar nada. Estuvieron dando varias cositas, pero siempre que yo como estaba tomando fotos y cosas así, ya cuando llegaba ya no había nada. Y dije, bueno, nada más me tocó un camarón y una como tarta súper deliciosa. Pero de ahí afuera no probé nada, miren. Y nos dieron así como bebidas, estuvo súper padre. La verdad que sí tomé. ¿Por qué no? Y bueno, la verdad me la pasé muy bien. Este, es un evento para fans amigas. O sea, la verdad es que es de estos eventos que nos consienten. Fíjense que desde que nos enseñaron, estuvo muy padre porque estaba la chica que diseñó el aroma, que diseñó las notas del perfume. Y entonces estuvo padre porque este perfume va a traer lo que son moras y melón. Esos son sus notas. Entonces nos mostraban primero el... Ay, déjenme, voy por ellos, espérenme. Lista, bellitas, ya fui por los papelitos. Conforme nos iban contando de las notas que son moras y melón, pues nos fueron dando estos papelitos. Y aquí viene el perfume. Y bueno, primero los olimos como de manera separada. Y está súper padre porque aquí viene un sellito. Le vamos a hacer una toma porque ahorita como que se lamparea. Pero tiene los sellitos de Hello Kitty y eso está increíble. Ya cuando nos dimos cuenta así de, no, esto tiene que quedar de recuerdo. Y ya después nos dieron esta Kitty. Vean qué padrísimo. O sea, la verdad que se lucieron con estos detalles. Y aquí ya viene el aroma de esto que está junto. Del aroma de Starlight. La verdad que estuvo súper, súper padre. Y bueno, pues ya estuvimos ahí. Y les digo que nos dieron ahí canapés, que yo nada más alcancé esas cosillas. Y después sí hubo dos, bueno, había varios stands para irte tomando fotos. Pero les digo que la verdad estaba como muy rara la luz, muy oscura. Entonces como que mucha gente, sí nos tomábamos fotos, pero así como rápido, ¿saben? Porque como que no, siento que no lucía muchísimo. Pero bueno, este, después hubo dos como juegos. Uno con el dado y otro con una cosita que ya ni me acuerdo cómo dijeron que se llamaba. Y bueno, en el dado, este, yo me gané este premio, amigas. Vean, está padrísimo porque es el perfume. De hecho, es el bifásico. Y tenemos este que es el gel con brillitos del primer perfume. O el aroma del primer perfume. Entonces, bueno, pues este regalo estuvo increíble. Y les estaban, bueno, había diferentes premios. Entonces, bueno, pues a mí me tocó este en el dado. Y ya después, amiguitas, en el este que pones como una bolita y va cayendo así. Este, ya justo cuando me iba a tocar pasar, de hecho estaba pad. Luego iban dos chicas y después iba yo. Este, cuando pasa pad, nos dicen, ¿saben qué? Que solamente hay dos regalos más. Y yo así de, no, no puedes hacer. O sea, le iba a tocar a pad y a otra chica. Y yo así de, no, no puede ser. Bueno, pues ya ni modo. Entonces, le pregunté a una de las chicas organizadoras. Le digo, oye, ¿y de casualidad no tendrás? Porque había como otro tipo de regalos. Y yo le comenté, le digo, ¿y no tendrás como regalos más chiquititos? Pensando más o menos en este. Digo, sí, sí tenemos. Tú fórmate y sí tenemos. Entonces, bueno, ya tiro la bolita. Y va cayendo y se sale. Y yo así de, guau, guau, guau. Y a mí dicen, no, pues ponla otra vez, pero pegadita a la madera y todo. La pongo, pum, 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 pum. Y caí en medio. Y entonces en medio era el premio de los premios especiales. Que yo dije, bueno, pues ya no hay. Aunque sea que me toque un premio chiquitito. Pues, ¿qué creen? Que van sacando el regalote. ¡Gracias, Puler! La verdad es que es de estos eventos en los que las Kitty fans nos sentimos amadas, queridas, consentidas. ¡Guau! O sea, fue otro evento increíble. ¡Ah! Y ahorita me estoy acordando que también durante el evento nos dieron una bebida. Les digo que era, pues, más pensado como para adultos. Que tenía el sabor del perfume. Bueno, o sea, tenía combinado lo que es mora, melón y otra sustancia que la verdad, bueno, alcoholillo. Pero no sé de qué tipo. Sabía muy rica y nos dieron así como tipo caballito. Muy, muy rica la verdad. Y bueno, ahorita que me acordé también. Bueno, pues vean, amigas. O sea, está increíble. O sea, yo pensando, una, que ya no me iban a dar nada. Dos, bueno, aunque sea el perfume chiquitito. Bueno, un perfume y alguna cremita o algo así. Pues no, que me toque el super premio. Y vean, trae el nuevo perfume, el Starlight. Vean, está padrísimo. Trae este gelcito que es de la loción dorada. Trae este que es como para este... Dicen que es como aromatizante para el cabello. También trae este que, si mal no recuerdo, es el limpiador facial. La crema del perfume original. Trae el perfume dorado. Trae el perfume rojo. Y también trae el gel para este... Como cremita humectante, creo. Ya no me acuerdo bien. Pero vean, ¡qué regalazo, amigas! No, 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 no. Yo estoy de que no me la creo. Y bueno, después nos... Cuando llegamos, se me ha olvidado contarles. Cuando llegamos nos dieron un boletito y nos dijeron, no lo vayas a perder. Al final del evento les vamos a dar un regalo. Y también había una caja con un montón de botellas del nuevo Starlight. Y nos decían que calcularamos cuántas botellas había. Ay, amigas. Yo según ahí calculando. Y dije 230. Y hubo un momento en el evento donde ya contaron cuántas botellas. Y en total eran 96. Y ganó una chica que puso 95 botellas. Y le regalaron un teléfono, un Samsung. O sea, estuvo súper, súper padrísimo. El evento, increíble. Y bueno, pues nos dieron ese boletito y nos dijeron, al final del evento no se vayan. Pasen porque les vamos a dar un premio, un regalo, por haber venido al evento. Bueno, amigas. Bueno, amigas. Si ustedes están conmigo en Instagram, ya lo vieron. Y vean, amiguitas. ¡Qué regalazo! Yo normalmente les he contado que las cajas no las guardo, amigas. Porque no tengo espacio. Este kiticuarto les voy a confesar que es una bill bodega. El cuarto que es de Mau también es una bodega. Y este de repente se pone así súper loco. Entonces tengo que poner orden. Tengo que ponerme a organizar mis cosas. Y las cajas son las que trato de desechar, pues, para no hacer bulto. Pero esta señora caja, vean, está preciosa. Es una caja de más gruesa. Entonces esta me puede servir para guardar cosas. Pero, ay, no, amigas. Es que, bueno, si no las han visto. Entonces ustedes están conmigo en Instagram, ya la vieron. Pero si no, hoy la van a descubrir. Es una cosa preciosa. Vean, por todos lados. Está preciosa, preciosa, preciosa. ¿Están listas para ver esta caja? La voy a abrir porque hay un papelito adentro que les quiero leer primero. Dice, vean, aquí está y se los voy a leer. Dice, bienvenido, bienvenido a donde tus sueños se hacen realidad. Puler te invita a celebrar tus sueños con el nuevo lanzamiento de la fragancia Hello Kitty Starlight. Uh, que hará conectarte con tus deseos e iluminar tus sueños con una refrescante nota a moras congelada. Además, conoce toda la colección. Ahí está la clave, amigas. ¿Qué Fuller tiene para ti? Desde Hello Kitty Rosa con una dulce nota de leche de coco. Hello Kitty Red con su nota frambuesa que te hará brillar. Hello Kitty Gold con su delicada nota maracuyá que sueña con glamour. Y su cremosa nota a coco congelado, lleno de ternura o con Hello Kitty Sweet Mix. Y su nota de crema batida que te transformará con su mix de diversión. Sé parte de este gran evento donde haremos iluminar tus sueños creando un espectáculo celestial. Fuller, en verdad Fuller, muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias por considerarme. Les digo que no aceleraban, así como que... Andé bien emocionada, amigas. Vean el señor regalo que nos dieron a todos los asistentes. ¡Wow! Vean, amigas. No inventen. Es una cosa preciosa. Les digo que normalmente estas cajas la podría utilizar para guardar algo, pero es que así se ve espectacular. Creo que le voy a hacer un espacio aquí en el kitipuarto, en una de las repisas y dejarlos así. Están preciosas. Y aquí tenemos la estrella del día de hoy, que es el Starlight. ¿Qué tal la caja, amigas? O sea, cuando hice un video con Kitty y abrí la caja, le decía a los chavos que me ayudaran a tomar el video. Imagínate que se me hubiera caído como tipo al chavo que se compró el iPhone y lo tiran, ¿no? Así de no, no inventen. Y a mí me dijeron, sí, teníamos miedo. Pero bueno, pues acá tenemos la estrella del día de hoy. Vean cómo está separado. O sea, está padrísimo. Tiene esos tonos morados, de mora. Y tenemos acá el de melón, melón verde. Y vean que hasta mis uñas hicieron juego. ¿Ya vieron? ¡Wow! Y bueno, pues si lo agitamos, vamos a ver que este va a fusionar. Y de hecho, te recomiendan que cuando te lo vayas a poner, sí lo agites, para que se mezclen los aromas. Y de esa manera, huelas deliciosas. El perfume huele riquísimo, amigas. Les digo que es de mora con melón. Uno, dos, ahí está. ¡Wow! Es dulce, amigas. Es dulce, pero siento que no es como muy dulce. O sea, de esos que te mare o te fastidien, no. Es ácido, tiene como ese toquecito ácido y muy fresco. No. Cuando salga en el catálogo, lo tienen que pedir. Está preciosa y vean, no. Así mezclado está increíble, increíble. La verdad, me encantó, me encantó, me encantó. Y bueno. Pues, ¿qué me dicen de esta caja, mía? La verdad que cuando empezamos, bueno, yo pregunté, ¿no? Así con la gente que estábamos ahí sentadas. De, oye, ¿y qué nos irán a regalar? Yo supongo que nos van a regalar el perfume. Pues, todas pensábamos que sí, ¿no? Cuando veíamos salir a la gente con la caja, era así como que yo me imaginaba que iba a venir aquí el perfume y nada más así como, no sé, el eslogan o algo así. Pero recibir todas estas bellezas, ¡guau, guau, guau! Entonces, bueno, pues ahora la colección de Hello Kitty son 10 botellas de Hello Kitty. Este, y aquí hay 6. O sea, no inventen, está preciosa. Creo que los que faltarían serían los mates. Tenemos el blanco, el mate azul y el mate lila y el glitter. Serían los que faltarían aquí para completar la colección. Yo, la verdad, no lo podía creer cuando vi que me empezaron a abrir la caja y yo así de, ¿en serio incluyeron todo eso? No inventen. Entonces, bueno, pues muchas gracias, Fuller. Muchas, muchas gracias a quien tuvo la cortesía de invitarme. Te pude agradecer en persona. Muchas gracias por esta invitación. Me la pasé increíble. La verdad es que disfruté mucho de estar ahí con la gente de Fuller. Escucharlas, les digo, de su trabajo. Lo que hacen para consentirnos también a nosotros. Y algo que me comentaban es que este Hello Kitty se vende, se vende y se vende bien. Y van a seguir sacando más productos de Hello Kitty. Me comentaban que en estos siguientes catálogos van a venir más cosas. Me dijeron, estate ahí al pendiente. Y yo, por supuesto. Ay, amiguitas hermosas, pues quería compartir con ustedes este momento, esta fiesta súper padrísima que este, pues tuve oportunidad de ir. Y bueno, pues vamos a poner, me da miedo amigas, me da miedo que así se me vaya a caer. Pero vamos a ponerlo así de ladito, con la cajita por acá. Ah, y les quiero contar rápido. Esta mega de adema preciosa la compré con Connie. En Connie está el kawaii. Ustedes la van a encontrar. Hoy la vi justo. Ya habíamos platicado de esta de adema. Porque la vi cuando la traí en la carrera. Y le dije, amiga, está preciosa. Me dice, ma, yo las vendo. Y yo, ay, yo quiero una. Me compré esta y me compré una roja. Pero la roja la dejé ahí en mi trabajo. Y me fui como más ligerita. Dejé algunas cosas ahí en mi trabajo. Pero vean qué moñazo. Está padrísimo. Entonces, pues este fue mi look del día de hoy. Bueno, pues así la foto de portada a mi mago. Una, dos, tres. Clic. Y bueno, muchas gracias, Fuller. De verdad. No, 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 no. Estoy feliz. Creo que me voy a tener que tomar un té de tila. Para bajar un poquito mis emociones. Estoy súper contenta. Y bueno, amiguitas. Pues quería compartir con ustedes un poquito de lo que fue este evento. Muchas gracias por estar conmigo aquí en el canal. Y bueno, pues cuando salga el perfume, por favor, se lo compran. Es una cosa deliciosa. No es dulce. No es. O sea. O sea, sí es dulce, pero no es empalagoso. Ándale, esa era la palabra. Les quiero enseñar cómo es la cajita. Espérenme. Déjenme ver para abrir este. Porque, bueno, aquí me incluyeron a mí la caja. En este me la regalo. Aquí viene. Entonces, se los quiero enseñar. Un momento. Ya hubiera ido por unas tijeras, ¿verdad? Ya pude. Miren, amiguitas. Así es la caja. Fíjense que esto, pues, no nos lo dieron a todas las personas que asistimos. Entonces, pues, la primicia está aquí. Yay. Vean la caja. Está preciosa. Starlight. Y por acá dice, disfrutando el momento. Ilumina tus sueños. Lo que veíamos en la nota anterior. Con un toque de dulzura y alegría. Que hará conectarte con tus deseos. Creando un espectáculo celestial. ¡Wow! Vean qué bonita botella. Preciosa, preciosa, preciosa. Y, bueno, pues, por acá vemos el perfume. Fíjense que el material se siente diferente a las otras botellas, amigas. Se siente diferente. Y, bueno, pues, vean. Así es. Así es el perfume. Que este sí venía en el paquete grande. Pero, bueno, la cajita como tal, ¿no? Entonces, aquí está. Clic. Otra foto, Mau. Ayúdame. No para portada, pero sí para tenerla para el Instagram. Una, dos, tres. Clic. Bueno, amiguitas. Pues, así el video del día de hoy. ¿Verdad? Ah, un té de fila para bajar mis emociones. Estoy bien contenta, amigas. Estoy bien contenta. ¡Ay! Gracias, Fuller. Gracias. 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 Gracias.